...representación de la Secretaría de Turismo. A Guadalupe Zemparteca Aguilar, del Comité Organizador. A David Rosete, igual de Comité Organizador. Y a Emanuel Águila, del Comité Organizador. A continuación, cedemos el micrófono al ingeniero Juan Dolores Morales Pluma, que dará un mensaje. Sí, bueno, ahora sí. Disculpen. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de la señorita Guadalupe Zemparteca Aguilar, del Comité Organizador de Tlaxcala, de tu convención. Al igual que a David Rosete, gracias por estar aquí, por acompañarnos. A Emanuel Águila y a todos los medios de comunicación. Sean bienvenidos a esta rueda de prensa. Reciban todos un cordial saludo de la licenciada Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo, y de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar. Me da mucho gusto compartir con ustedes que cada vez más tlaxcaltecas buscan posesionar al Estado. Realmente para nosotros es un orgullo como destino, porque estamos viendo que Tlaxcala cada día más se están interesando en este destino, el ser destino de eventos también muy importantes, sobre todo los eventos de convenciones. Mismos que permitan romper con la estacionalidad de la turística, pero que sobre todo ponen en valor a los prestadores de servicios turísticos y a los diferentes atractivos con los que cuenta este bello Estado de Tlaxcala. En esta ocasión daremos a conocer la Convención de Tlaxcala-Tatú, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones los días 15 y 16 de abril, en un horario de 12 a 8 de la noche y será en entrada libre. Le cedo la palabra a uno de los organizadores, en este caso, que nos va a explicar cuál es la temática de este primer Convención Tatú en Tlaxcala, que también para nosotros es un orgullo tenerlos aquí. Le cedo la palabra, sin más detalles, a David Rosetti. Pues bueno, el motivo de la realización de este evento es dar a conocer a todos los artistas tlaxcala-ticas que tenemos, dado que en este ruego se encuentra muy dispersa y muy estigmatizado lo que es el arte del tatuaje. Entonces esperamos que con este evento la gente se dé cuenta o pase a conocer el tipo de arte que se llega a analizar en toda el área del tatuaje, con distintas formas de plasmar varias partes importantes de la vida que es en la piel. Bueno, para reforzar lo que acaba de decir mi compañero, básicamente la Tlaxcala Tatu Convención nace de la necesidad de reconocer a nuestros artistas tlaxcaltecas, en este caso artistas del tatuaje, que están dispersos a lo largo de todo nuestro estado. En esta ocasión es nuestra primera edición, estamos tratando de hacer un evento del mejor nivel, lo mejor posible. Lamentablemente Tlaxcala no tiene antecedentes de un evento así, a comparación con Puebla, Ciudad de México, etc. Entonces es la perfecta oportunidad para poder dar a conocer y posicionar a Tlaxcala también como un referente en el tatuaje. Lamentablemente también al estar dispersos estos artistas no tienen el reconocimiento o no son tan conocidos. Entonces ese es nuestro objetivo principal en este evento, posicionar, reconocer a todos aquellos artistas tlaxcaltecas que tatúan, pintan, hacen algún tipo de expresión de arte, música, etc. En este caso pues vamos a contar con artistas de diferentes municipios del estado, Tlaxco, Calbulalpa, Nanacamilpa, Huamantla, Santana, San Pablo, el centro también está involucrado. Y ese es nuestro principal objetivo, difundir las diferentes expresiones artísticas que hay en nuestro estado y también posicionar a Tlaxcala como un referente o una buena opción para poder tatuarse, para poder asistir, para darlo a conocer. Bueno, independientemente de los artistas tlaxcaltecas con los que vamos a contar, vamos a tener artistas de Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, Puebla, inclusive un artista que viene de Estados Unidos. La idea es aperturar los espacios para que estos artistas sean reconocidos, la gente pueda asistir sin ningún problema, por eso el hecho de que sea entrada libre. Vamos a contar aproximadamente con unos 100 artistas, como ya lo mencioné, de estos diferentes lugares, además de grupos, musicales, un colectivo que va a montar también una exposición pictórica, todo o en su mayoría del estado de Tlaxcala. Entonces, pues es la oportunidad perfecta para como asistentes, tal vez ajenos un poco al tema del tatuaje, puedan asistir, puedan conocer de qué se trata, los diferentes estilos, las diferentes técnicas y los diferentes artistas que hay a lo largo y ancho de este pequeño estado, que también aporta y tiene nivel para diferentes disciplinas. Buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias a todos por estar aquí. Gracias a la licenciada Josefina Rodríguez por presentarnos este apoyo, este espacio, al director de promoción, el licenciado Juan Morales. Pues la verdad es que estamos muy emocionados por hacer este evento, la verdad es que buscamos que sea de gran calidad, como mis compañeros ya lo dijeron. También, bueno, nosotros como mujeres estamos haciendo presencia dentro de este evento. Hay otra chica que también forma parte del comité organizacional, Marlene Roldán, ella no se encuentra en este momento, pero la verdad es que le estamos poniendo mucho corazón a este evento y, bueno, principalmente, nosotros como mujeres también vamos a hacer presencia. En este lapso de la organización del proyecto nos hemos dado cuenta que también hay mujeres que tatúan y que también no han sido como reconocidas en esta gama de los tatuajes. La mayoría los ubican como hombres, entonces también va a haber mujeres que van a estar tatuando ese día, hay artistas de diferentes estados y principalmente queremos destacar pues el talento tlaxcalteca. Esa es nuestra principal intención, que la gente pueda darse cuenta que aquí en Tlaxcala también hay artistas de gran talla e incluso artistas que son de talla internacional que han estado en otras convenciones de otros estados y de otros países. Entonces, principalmente es promover toda esta cultura, que la gente pueda quitarse todos esos tabús y también que se den cuenta que es un evento completamente familiar en el que todo el mundo puede asistir desde niños, como ya lo mencionaron, va a haber un área especialmente recreativa para niños, va a haber comida, va a haber un ambiente muy padre. La idea es que se la pasen al gusto, que la pasen muy bien y que pues puedan formar también parte de todo este proyecto. Entonces, estamos muy emocionados, muy felices de estar desarrollando este proyecto y pues gracias, solamente eso. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, si alguien de los medios tiene alguna pregunta, por favor. ¿Cuántas mujeres se van a estar aquí y se van a estar aquí? Ahorita del registro que llevamos yo creo que es como un 20% de los 100 artistas que mencionaba, o sea, realmente son muy pocas. Aquí en esta convención solamente estará como un 20%. ¿Todo es del Estado o del Estado? Del Estado yo creo que es como un 5-10% y el otro 10% viene de fuera. ¿Cuántas mujeres se van a estar aquí y 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 se van a estar aquí? Claro, una cifra exacta no podríamos dártela, pero en este proceso de hacer invitaciones personales a los artistas de Tlaxcala hemos contabilizado aproximadamente unos 100 atuadores en todo el Estado. Hablamos de que visitamos Tlaxcala, visitamos Apisaco, visitamos Guamantla, San Pablo, etc. Entonces calculamos que hay un total, bueno, un aproximado de unos 100 atuadores en el Estado de Tlaxcala. Lo del tema de estigmatización, lo comentaba ayer igual platicando, no podemos culpar del todo a la sociedad porque realmente el tatuaje viene de un sector o de ciertas personas que, hablando hace 10 o 20 años tal vez, pues era como muy común que las personas que probablemente no eran, voy a decirlo un poco así, que tal vez no eran tan funcionales para la sociedad, fueran la mayoría principalmente los que estaban tatuados. Actualmente esto ya es completamente erróneo, un tatuaje no nos define como personas. Te podría decir que en mi experiencia como tatuador, he tatuado desde políticos a cualquier cantidad de profesiones. Entonces, actualmente, afortunadamente, el pensamiento colectivo y como sociedad ha cambiado bastante y eso nos ha ayudado bastante, ¿no? El tener gente tatuada en diferentes rubros, en diferentes niveles, eso es lo que ha generado esa apertura. ¿Cuánto tiempo tiene que llevar a la vida? Estamos, bueno, de acuerdo a las métricas que llevamos de la publicidad, consideramos que tendremos una asistencia de unos 500 personas por día. Como mencionábamos, parte del evento también es musical, va a haber una exhibición de capoeira, va a haber un opening para la ceremonia de inauguración. Entonces, tratamos de hacerlo lo más novedoso posible. Afortunadamente, actualmente, el tatuaje no está casado con ningún género ni musical, ni ninguna tendencia en específico. Entonces, tratamos de hacer el evento variado en ese respecto. ¿La fecha, lugar y hora, los asistentes podrán elaborar su tatuaje? La fecha será el 15 y 16 de abril, la hora en la entrega del público será a las 12 del día, con cierre del evento a las 8 de la noche por día. De su sábado y domingo a las 12, de 12 a 8. ¿El lugar? El lugar es el centro de convenciones, la gente sí se podrá realizar ahí dentro de la estancia o algún tipo de tatuaje, ya sea con su artista favorito. De hecho, pueden checar las redes sociales y ahí viene etiquetado cada artista para que puedan revisar su trabajo. Digo, estamos al alcance de todas las redes sociales y todo viene ahí. ¿Habrá medidas sanitarias en ese lugar? Sí, claro, todas las medidas sanitarias y las medidas de control, pero siempre respetando la entrada libre, que puede entrar desde niños de 10 años o de casos hasta personas adultas. ¿Todos los acuerdos vienen certificados? Sí, sí, todos, absolutamente todos. Le digo, contamos con 100 tatuadores, que son 50 están, dos tatuadores por están y todos vienen con su trabajo. Sí, reforzando la pregunta, bueno, mejor dicho, la respuesta, es parte de los requisitos que se solicitaron a los artistas. Tratamos de ser estrictos y de manejar un evento de nivel. Bueno, entonces, es parte de los requisitos el contar con una certificación, que en este caso es un tarjetón, que expide Cofepris o Cofepris. Entonces, todos tienen, además de que por nuestra cuenta, nosotros vamos a verificar todo eso, ¿sabes? O sea, no es como que lo pedimos y ya si asisten o no. Nosotros vamos a hacer verificaciones personales y estar cuidando mucho ese tipo de cosas. Además de que, bueno, la mayoría de los, bueno, puedo decirte que todos los tatuadores que vienen, tienen experiencia y saben cómo se manejan este tipo de eventos. ¿Habrá algún foto especial o promoción para personas que se pongan un tatuaje primera vez o algo que pueda decir? Bueno, en sí, la convención está dirigida también para los tatuadores. Ellos también vienen a participar. Va a haber cinco categorías en las que varios de ellos van a traer ya un proyecto con el que van a participar en esta convención. Pero también hay muchos tatuadores que vienen solamente a promocionarse. Entonces, la mayoría de estos artistas ya traen algunas promociones de sus estudios en el que se pueden tapar en ese momento. Si quisieran algo específico, algún proyecto en especial, en las redes sociales pueden checar los tatuadores que van a venir para que puedan checar su trabajo. Y si ellos aún están disponibles, porque muchos ahorita siguen buscando lienzos, personas para poder proyectar su arte, entonces pueden contactarlos y pueden pedirles algo específico para que ese día también sean tatuados. Y ya pueden ser proyectos incluso más grandes, de cinco o seis horas, dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Pero esa también es la idea, que puedan conocer los diferentes estilos de tatuaje que existen y que hasta la fecha siguen saliendo cada vez más. Y también, bueno, que conozcan el trabajo de cada uno de ellos. Entonces, con esa finalidad también lo hacemos para que las personas que estén buscando realizarse un tatuaje con ciertas características, ese día puedan tanto conocer al tatuador como conocer su trabajo. Gracias.